Ganó Independiente bien, se mete en la discusión del campeonato bien y su producción tiene altibajos, es cierto. Pero cuando empieza a manejar los partidos, termina siendo un equipo difícil de vencer. Veamos. Según Sucre, este era un partido clave en la lucha que tienen los dos por entrar a una competencia internacional. Tomayapo le sacaba un punto a Independiente y ahora Independiente le saca dos en la diferencia. ¿Está fuera ya de pelear de una internacional Tomayapo? No está fuera en cuanto a los números, pero yo creo que sí ha quedado muy descolgado. Este morocho, el delantero del equipo, es rapidísimo. Le falta solamente apuntar bien al arco. Cuando apunta es espectacular. Independiente fue superior. En la primera media hora del partido, los primeros 35 minutos, no le dio opción prácticamente a Tomayapo de tener control del partido. Generó las oportunidades. Y sobre el minuto 31 va a llegar esta falta en el corazón del área sobre Godoy. ¿Era penal? Era penal. Y esta definición, ¿de quién? De Godoy. El capitán. Por este choco, ¿no? Sí, sí. Se ha tenido el pez. Se ha tenido el pez. Gran actuación de Cristaldo, Independiente. El golazo que marca Cristaldo, lo vamos a ver. Llegó cinco minutos después del gol de Godoy. Es probablemente uno de los goles más bonitos de esta jornada también. Un instante, por favor. Voy a pedirles que se suscriban a la página de YouTube de Deporte Total. De esta manera, ustedes tendrán contenido diario de diferentes temas del quehacer deportivo nacional e internacional. Además, serán parte de la comunidad de Deporte Total. Ahí Poroso, que aprovechaba la descarga con Valda. Y vean esto. Poroso aquí. Y claro, es lo que dice Toto. Le falta apuntar a Poroso, al arco. Es rápido. Sí. Y aquí va a llegar el golazo de Cristaldo. Buena recepción de Godoy. No, no, qué golazo. Y esto es tremendo. Golazo. En la lista de los mejores goles. Sí, sí, sí. Va a estar alistiendo los mejores goles de la temporada. Ahora, se está sintiendo el ritmo del campeonato. Aflojó Independiente, crece un poco más. Tomayapo no le alcanzó el tiempo. Tomayapo tiene dos o tres jugadores muy buenos. Tiene todo, pero hay tres tentacas. Sí, sí. Quedó con menos un jugador. Mijail Aviles fue cruzado. Sí. Entonces, eso también conspiró para que el equipo tarijeño no pueda lograr el tanto del empate. Cristaldo buscaba a alguien en el festejo, no lo encontraba. Ya hace unos tiempos. Ahora, lo de Independiente es increíble, ¿no? Juega un partido bien, el otro mal. Y aún así está ahí. Está ahí. Peleando. Venga, rapidito. Temprano, el gol del empate. Becerra aprovecha el error de Arauz. Otra vez Arauz. Otra vez Arauz. Una pelota de arqueo. Se la no se olvida de Arauz. Es dueño del área y de la pelota. Y Becerra marca el descuento. Sí, tiene muchos textos técnicos en el rato. Sí. Y dice bien Antonio, otra vez Arauz, porque recordemos contra Strongest, responsable de los dos goles. Responsable de los dos goles. Es lo que no se entiende, ¿eh? Arauz. La pelota es de él. Aquietarla y atraparla. Sí. La toca como habilitando. Pelota que no debería escapar sola a ningún portero, eso. Pero el gol no hizo mucha mella en el equipo de Independiente, que continúa manejando el partido. Poroso que otra vez. ¿Debutó Viviani? Sí, estuvo bien. Estuvo muy bien. Tiene que trabajar muchísimo con... No vaya a poco que sufrió una caída en su nivel de juego. Después de una buena racha. Y hay un hecho que es bien llamativo, ¿no? En la parte final de este campeonato están terminando un mayor número de técnicos nacionales que los extranjeros del principio. Esta es la cuadra que quiero que vean. ¿Cuántos van al ataque? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Esto es plena velocidad. Ah, poroso. Poroso nunca vio a sus compañeros. Nunca. Poroso. Es... En el próximo partido no hay que ponerlo, poroso. Es que no puedes hacer eso. Es una falta de respeto para el equipo.